Estábamos yendo a la feria en ese momento y alguien nos pegó por atrás. Yo me lesioné mi espalda y mi cuello. Entonces nosotros decidimos llamar a Jim Adler para que nos ayudara con el caso. Jim Adler me ayudó a pagar mis médicos. También nos dieron una recompensa por salario perdido. Si usted ha estado lesionado o ha tenido algún accidente, no duden en llamar a Jim Adler. Ellos le van a ayudar. Soy Bill Adler. Yo lucho por recuperar el dinero que usted merece. Llámeme ya. 713-777-4000 713-777-4000